Cuando llegaste al campo, trajiste una mentalidad y otra manera de cansar. Ahora que tú te vas, ¿cuál es la manera de pensar que te llevas y qué es lo que te deja el campo? Para hablar acerca de esto, debo decir que mi mentalidad cuando yo llegué es totalmente diferente a la mentalidad que tengo el día de hoy. Estoy claro cuando yo llegué aquí que mi experiencia es súper poca en lo que es la lucha y uno de los motivos por los cuales decidí venir aquí a México a entrenar con el profe Ricky es que necesitaba las bases de la lucha. He aprendido cosas de lucha, pero siento que no era lo mismo venir acá a México a aprender donde realmente nació la lucha. En un principio quizá llegué con muchas dudas, y sí, llegué con muchas dudas porque estoy consciente de mi falta de nivel al llegar acá. Y estuve mucho más consciente mediante los entrenamientos, cuando la exigencia, todo. Para mí esto es un peregrinaje, es como dar algo a cambio, no puedo saber de qué se trata la lucha libre como tal si no lo experimentaba en el núcleo como tal. Me voy con una satisfacción enorme porque creo que entiendo o entendí de qué se trata no solamente la lucha, es entre entrenar, es la pasión, es como hacer las cosas. No era así. Y aquí creo que aprendí y me voy como una persona nueva. El cambio ha hecho mucho por mí. Creo que más allá del hecho de entrenar, más allá de que si vas a aprender una técnica o vas a ser más fuerte, creo que el cambio es una escuela, una escuela en la vida de la lucha, porque te abre los ojos, te hace razonar y te hace también darte cuenta cuáles son tus verdaderas capacidades, cuáles no, y cuáles son las que tienes que trabajar. Y creo que eso es mérito netamente del profesor. Es estricto, es exigente, pero entiendo el punto a qué se refiere, porque cosas que antes no podía hacer, ahora sí las puedo hacer. Y eso se debe netamente a esa presión que te pone. Igual como todos llegamos aquí como carbón, pero tratamos de convertirnos en diamante. Y para llegar a ser diamante, tienes que aguantar la presión. Y aquí la presión de entrenar es grande, pero me voy satisfecho porque me voy con mucho conocimiento, me voy con muchas cosas, aún por mejorar. Y me voy feliz, feliz de haber experimentado esto, la experiencia de estar acá, haber conocido compañeros. Porque no solamente puedo decir que aprendí de mi profesor, también aprendí de cada uno de mis compañeros, que también tiene una historia diferente con respecto a la lucha libre, pero que es lo que nos une y lo hace. Estamos en común en esto. ¿Cuál es la visión que tienes ahora de la lucha libre? Tengo el más absoluto de los respetos, el sacrificio que se hace, lo que se entrega, las horas de entrenamiento, las luchas, moverte de aquí para allá. Ver eso aquí me hace amarla aún más, respetarla aún más y querer mejorar aún más porque hay mucho camino por recorrer. Creo que igual mi viaje lo empecé en una edad mucho más madura que el resto. La gente aquí nace arriba de un ritmo y yo ya en una edad madura empecé esta carrera, pero eso solamente me da mayor motivación para seguir avanzando. Estoy muy contento por eso. ¿Qué opinas de tu profesor? Me saco un sombrero. Me saco un sombrero porque una cosa es ver al profesor, una cosa es estar ahí con él y entrenar, aceptar lo que te dicen. Y otra cosa es saber de dónde viene, saber cómo ha sido su viaje en este camino. Ni siquiera estamos cerca de ponernos los zapatos del profe, pero me voy de México con un amigo, con un profesor y alguien a quien admiro mucho y pretendo mejorar. Porque tengo como ecos en una cordillera, tengo su voz presionándome para que haga las cosas para mejor. Y creo que entendí el punto y por eso les doy muchas gracias eternamente.